Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino 141 si no me equivoco y estamos en The Last of Us parte 2 este juego que ya salió hace bastante, lo que pasa que ha salido el remaster ahora, el para Play 5 y yo pues he pagado los 10 euros de actualización porque es un juego que me encanta y quería volver a jugarlo para ver los cambios en Play 5 tengo que decir que han metido un montón de modos, bueno, el modo grounded han metido un montón de extras, etcétera, que están muy bien, o sea, están muy guays pero lo que es el juego en sí, bueno, tampoco es que haya una evolución tan grande visual ni nada, ¿vale? entonces, bueno, esos 10 euros están bien pagados, digamos sí, sí, yo creo que te da suficientes horas a mí me ha dado otras tantas horas para pasarme otra vez en modo individual así que la verdad que lo he aprovechado, ¿no? pero ya sabéis que es una práctica que no suelo hacer, a no ser que me encante el juego de hecho, solo he actuado dos juegos, que es el Spider-Man 1 y el The Last of Us parte 2, ¿vale? son dos juegos que quería probar a ver esa evolución visual Spider-Man 1, a ver, se ve cuando ves comparativas pero al jugarlo tampoco es que sea una cosa gigante, ¿vale? la verdad que esos 10 euros igual sí que me los hubiera ahorrado pero en este caso The Last of Us parte 2 sí que yo creo que con todos los modos de juego con los comentarios del director, con extras que trae y tal además de la mejora visual, rendimiento, cargas, etcétera pues yo creo que compensa bastante en este caso estaréis viendo, bueno, no sé si pondré al principio o al final del vídeo pero estaréis viendo que nada más entrar en el juego cargo la partida y saltan todos los trofeos y eso es porque al tener todos los trofeos, el trofeo platino en Play 4 esta es la segunda vez que saco y eso, a veces en los juegos ocurre eso que si tienes en Play 4, en Play 5 también salen todos los trofeos, ¿no? entonces este trofeo platino, realmente me ha contado como trofeo platino pero no he tenido que hacer, digamos, de nuevo todo, ¿no? coger los coleccionables, los trofeos, no sé qué no he tenido que volver a hacerlo, ¿vale? esto, hay gente que lo aprovecha mucho como para subir, digamos, la cantidad de platinos que tiene yo, es la primera vez que me ocurre esto porque nunca me había tocado, digamos, jugar la misma versión y que me saliesen los trofeos de golpe y tal y bueno, os traigo porque, bueno, para contabilizar, digamos, y tal y además os voy a dar una opinión de nuevo actualizada según del juego, ¿vale? nada, he vuelto a jugar todo el juego, la historia principal, ¿vale? he estado probando filtros, he estado probando modos extra he estado probando un montón de cosas nuevas, ¿vale? del juego se hace muy divertido, por ejemplo, he estado probando algunos filtros de 8 bits y tal o sea, se ve guay, o sea, cambiar un poco el look del juego y luego he estado probando, pues, típicos, había por ahí municiones infinitas en no sé qué, tal, bueno, ya sé que quita parte de la magia del juego pero he estado probando un poco de todo, ¿sabes? he estado, eso, jugando un poco con todo eso y la verdad que se hace la experiencia diferente, ¿vale? o sea, se hace diferente experiencia yo, por supuesto, os recomiendo además esto me parece que se desbloquea una vez pasado el juego o sea, refiero, yo lo tenía desbloqueado, si no me equivoco porque ya me lo había pasado y tal pero me refiero que, si no me equivoco, esto se desbloquea pasándolo, ¿vale? entonces, yo lo he probado evidentemente, yo os recomiendo a todos jugarlo en dificultad difícil no la más difícil, ¿eh? no la más difícil, sino difícil, ¿vale? y disfrutarlo así porque es que justamente se siente como un juego de supervivencia en esa dificultad, ¿no? pero yo lo he jugado esta vez en normal y he ido eso, cambiando un poquito a veces ponía munición infinita otras veces ponía que sí ostras, perdón, que me ahogo que sí, fabricación infinita otras veces no ponía nada otras veces, bueno, iba cambiando simplemente para probar un poco la experiencia del juego y la verdad es que ha sido muy divertido pero bueno, aparte de lo que es el juego que es un juegazo tremendo lo más importante la historia me ha vuelto a dejar sobrecogido me ha dejado otra vez destrozado de arriba a abajo o sea, me ha dejado hecho polvo os puedo decir que es de las historias más crueles, más tristes más... no tengo palabras para describir una historia semejante que a mí personalmente me jode mucho lo que ocurre en el 2 ya sabéis todos ya supongo que sabéis todos lo que ocurre pero me jode muchísimo pero es que a partir de ese punto también se generan todos esos dramas esos... digamos esos sentimientos encima como el juego durante el juego ahonda en ese sentimiento en ese punto en concreto que ocurre ya sabéis cuándo la verdad es absolutamente increíble y luego también el ver el juego desde la perspectiva desde otra perspectiva diferente ya sabéis de lo que hablo te hace a veces ver que las situaciones vistas solamente desde un punto de vista a veces no son lo que parece entonces la verdad que es un juego brutal o sea me refiero es que debía llevarse esto al cine The Last of Us 1 y 2 debía llevarse al cine pero tal cual yo la serie me gusta la serie me ha gustado pero considero que no es The Last of Us o sea a ver entenderme visualmente por ejemplo no parece The Last of Us los protagonistas bueno Joel un poco más porque a ver un tío con barba pues casi está digamos casi tapado me refiero a mí me pones barba y pelo largo y no sé qué y no me parezco una mierda a Joel pero bueno la barba y el pelo no sé qué y la chaqueta pues te hace como taparte como que parezca un poco más el personaje lo que pasa que los otros personajes que acompañan digamos en el reparto tampoco es que se parezca mucho visualmente lo que es la serie no se parece en absoluto nada al juego luego también otra cosa que me gusta del juego muchísimo que no está en la serie son las esporas el tema de llevar el casco este la máscara esta que se te rompe y demás es tipo un poco la claustrofobia que se siente en el espacio cuando se te rompe la escafandra y todas esas cosas pues es un poco eso bueno escafandra me parece que es cuando entras para hacer su marinismo pero bueno ya me entendéis que cuando en el espacio cuando se te va a romper que te vas a ahogar y todas esas movidas pues eso le da como ese punto de claustrofobia y la verdad que me encantaría que llevasen digamos incluso si fuera animado así como en las cinemáticas del juego y tal que llevasen una película tío de las dos partes porque la serie me gusta me gusta mucho hay cosas que me gustan pero es que no no siento que sea The Last of Us no sé le falta algo sobre todo en lo visual en lo visual no no me encajan los dos no me encajan en lo visual me refiero o sea pero bueno da igual eso es otro tema diferente pero la cosa es que la historia es una auténtica burrada de historia o sea es increíble y os recomiendo a todos jugarlo aparte de que el juego es un juego de 10 o sea me refiero no se puede poner ni un pero bueno sí un pero un pero mira con lo perfecto que es el juego o sea en todo en jugabilidad en sigilo en no sé qué en diseño de niveles en todo me parece increíble o sea me parece increíble visualmente los doblajes todo todo narrativa todo oye qué mierda de saltos son los que hay en el juego o sea me refiero cuando vas a saltar de una cornisa a otra o cuando vas a saltar de una cuerda a una cornisa o qué mierda de saltos son esas o sea me refiero para un juego que es tan perfecto que no hayan hecho un buen salto o sea un salto satisfactorio siempre parece que te vas a caer no sé es una cosa muy extraña entonces eso es lo peor del juego pero vamos sin lugar a dudas el salto o sea es una cosa yo no sé cómo no lo han arreglado o arreglado o por lo menos modificado un poquito no sé con lo perfecto que es todo el resto del juego el salto es una castaña una castaña pero bueno da igual lo que os digo platino número 141 juego absolutamente de 10 recomendado a todo el mundo y poquito más espero que os haya gustado este vídeo darle like comentadme a ver si os gusta a vosotros también si lo habéis jugado si no lo que sea y nos vemos al siguiente un saludito y adiós un salto un salto un salto